Desde que me recuerdo como persona, porque el recuerdo articulado de uno mismo se remonta a eso, a los cuatro años o cinco años, desde que me recuerdo como persona me recuerdo escribiendo. Siempre digo que soy una escritora orgánica, porque para mí escribir es como beber o como respirar, es algo esencial, es un exoesqueleto que me mantiene en pie. Yo me considero una escritora que cultiva el ensayo, la narración y el periodismo, entonces son en concreto narración y periodismo, ficción y periodismo son muy distintos, son casi opuestos. En periodismo la claridad es un valor, cuanto más clara y menos equívoca sea una pieza periodística mejor. En ficción la ambigüedad es un valor, cuanta más lecturas tenga una novela incluso contradictoria es mejor. Escribir y leer son las pasiones de Rosa Montero, invitada a nuestro país por la Fundación SM para participar en el Seminario Internacional de Educación Integral, en donde dictó la conferencia magistral El poder de la imaginación y la literatura. La obra de ficción de la narradora y periodista madrileña está marcada por temas como el inevitable paso del tiempo y la inminencia de la muerte. Claro, Oscar Wilde decía, lo peor no es envejecer, lo peor es que no se envejece. Es decir, tu cuerpo envejece pero tú por dentro sigues teniendo la misma edad y entonces cada vez hay un abismo mayor, hay un desfase mayor entre tu ser real y el ser interior que sigue siendo el de siempre. Ser verdaderamente joven es brevísimo. ¿Qué es ser verdaderamente joven? Pues solo es joven las personas que tienen toda su vida por delante como un regalo de Navidad, estos envueltos con su lazo que todavía no está abierto. El tiempo es un jardinero loco que te va podando las ramitas de tus posibilidades, las ramitas de tus deseos y al final te va dejando encerrado en una única vara que es la vara de tu vida. Dice la autora de La ridícula idea de no volver a verte, los seres humanos no tenemos conciencia de la muerte, excepto los que son demasiado neuróticos, como Woody Allen y ella misma. Pero el deseo es uno de los motores de la existencia y por ello otro de los temas centrales de su obra. El deseo es el motor de la vida, evidentemente, y es muy grande. Lo que pasa es que hay una parte del deseo, que es el deseo carnal, el deseo amoroso, que es una parte muy concreta y muy importante en el ser humano. En la mujer, más todavía en un sentido patológico, porque el machismo, el sexismo nos ha encerrado a las mujeres con un único juguete. Es decir, durante siglos nos han educado a las mujeres en que la culminación de la vida es tener un príncipe al lado. A los hombres no, se les ha educado en tener una pluralidad de deseos. Sin amor no merece la pena vivir. Es el subtítulo de la novela más reciente de Rosa Montero, Los tiempos del odio. Tercera entrega protagonizada por la replicante Bruna Hosky, quien según reconoce la autora, se parece mucho a ella. Amar te hace vulnerable, sin duda, te hace más frágil. Pero es que no hay opción, porque no amar por miedo a esa vulnerabilidad es no vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!